¡Hola insanos! Quería avisarles que creo un server de Discord, el cual está abajo en la descripción, donde podemos jugar o platicar y hacer cosas juntos. Entonces, ya sabes, únete, o si no, otro día más, papus, otro día más, jugando un mod de FNF de los cuales me alimentan, de los cuales me dan vistas, y de los cuales ustedes ven con solo una mano, si lo ven en celular, o sea, sostienen el celular, no sé por qué estoy explicando esto, pero sostienen el celular con una mano y la otra, pues ya saben. Así que, pues sí, también va a tocar jugar con una mano, porque este mod es de los GOD, este mod es de los GOD, así que, bueno, es ese, por lo que vi está en desarrollo o algo así, no entendí muy bien. Pero, pues como una demo, y pues sí, ahí está. Probablemente me toque ser la pequeña, la que tiene menos, tristemente, aunque bueno, para estar pequeña tiene muchísimo, obviamente. Pero bueno, este es el mod, sí, un mod bastante, bastante divertido, ¿no? O sea, tampoco es la gran cosa, o sea, bueno, en cuanto a dificultad, no es tan difícil. Incluso para mí, que yo soy malísimo. Pero, bueno, ¿qué se le va a hacer, no? O sea, estos mods son los que me dan vistas, entonces, pues sí, aquí estamos jugándolo. Por cierto, también quería avisar que descubrí que puedo hacer lives en TikTok, que ya saben, dejo todas mis redes sociales abajo, entonces, pues, no sé. No sé si quieren que haga un pinche live ahí, para que me den dinero y pueda comer. No, es broma, pero, o sea, no sé qué les parecería, que hicieron un live de TikTok o así, que igualmente ya saben que hago lives aquí en YouTube. Eh, casi, casi siempre. O sea, suelo hacer, yo creo que cuatro o cinco por semana, entonces, yo creo que está bastante bien. Entonces, pues, no sé, comentenme ahí qué opinan de eso. O sea, yo creo que es bastante buena idea, ¿no? O sea, hacer un live en TikTok. Obviamente sería con mi cara y haciendo, haciendo tonterías, no sé. No sé qué podría hacer en un live de TikTok, la verdad. No sé qué se hace ahí. Pero bueno, en cuanto al mod, la verdad, los diseños y las animaciones, o sea, fuera de que obviamente están mostrando ahí las lolas, pues, están bastante bien hechos, ¿no? O sea, creo yo. Porque incluso cuando fallas, hace como caras la, pues, la que estamos usando. Pero no sé en sí el lore del mod. O sea, no sé si son lesbianas que van a coger al rato, o no sé. La verdad, no sé. Pero bueno, la verdad, eso no me importa porque no es como que sea muy fan del juego. Simplemente, pues, ya saben, lo juego por diversión y ya está. Así que, por favor, no. Evítense comentarios de que mejore, de que practique más porque no lo voy a hacer, la verdad. O sea, no voy a mejorar. Y ya está. Eso era todo el mod. Ok. Ahí está la creadora. También se va a encuerar, ¿no? Se va a encuerar la creadora. O no sé. No sé qué. Ah, bueno. Solo está diciendo que está en desarrollo el mod. Y que va a agregar más personajes. Se me fue la palabra. Pero bueno, a mí no me importa tu pinche vida, la verdad, creadora. Si no vas a enseñar una lola, por favor, por favor, vete. Por favor. Y bueno, espero que les haya gustado el video. What the fuck. Ah, bueno. Ah, bueno. Pues me imagino que eso es de las redes sociales en Twitter, yo creo. No sé. Ahí siempre los funan, entonces yo me imagino que sí. Siempre funan a los creadores. Por cualquier cosa, literalmente. A un creador de FNF siempre se le funa por cualquier cosa. O sea, pero cosas fuertes. Pero bueno, espero que les haya gustado. Yo voy a ir a jugarlo con una mano otra vez.